El volcán Kilauea en Hawaii sufrió este jueves una erupción explosiva que arrojó una enorme columna de cenizas al aire, según tweets del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. Se esperaba que la poderosa explosión arrojara grandes cantidades de ceniza volcánica y humo del cráter del Kilauea en la isla grande de Hawaii. La erupción ha destruido 37 casas y otras estructuras en una pequeña zona del sudeste de la isla y forzado la evacuación de 2.000 personas. El miércoles, tras determinar un peligroso aumento de la actividad en el volcán Kilauea, en Hawaii, el Servicio Geológico de Estados Unidos decidió alertar de una inminente y poderosa erupción que afectaría los alrededores de la zona tanto por tierra como por aire.